El presunto asesino detenido en camilla camino al hospital. Con esta imagen termina un trágico suceso que ha empezado a media mañana aquí, en el octavo piso de este edificio de Vitoria. Un hombre degolla a su expareja y hiere gravemente a la madre de esta que fallece en el hospital por graves heridas en el cuello. Es un señor que ha matado a su mujer, ha cuchillado a la suegra. Tras cometer el doble crimen, el autor de los hechos se atrinchera en el piso. Las fuerzas de asalto de la Archancha cercan el inmueble, acordonan la zona, llegan los bomberos, los vecinos expectantes, dolor entre los allegados a las víctimas. Pasan los minutos, el agresor se siente acorralado y prende fuego al piso. Empieza a salir humo por las ventanas. Después de salir el humo por las ventanas, ha salido por aquella ventana de allí. Se coloca ahí, en la ventana, poco después, se lanza y cae en la lona colocada por los bomberos. Que es horrible, lo he visto caer. El final, lo saben, es rápidamente arrestado. Ahora mismo los agentes investigan sobre el terreno todo lo ocurrido.